Oh Maca, dame las fuerzas para continuar este rumbo sin final Que no sé dónde acabará prohibiendo mi lecho Solo quiero escapar y dejar bien enterrados a todos los que me hacen luchar En una batalla sin final, que no puedo parar Pues vuestros demonios me persiguen y no me dejan escapar Por favor suéltame ya La rabia me corroe, noto como pasa formar parte de mi sangre Solo siento el latido de mis venas en mi sien que apunta hacia tu dirección Como si yo fuera una flecha y mi rabia, la fuerza que me impulsa y no frena No comprendo por qué me decepciona tanto Cuántos como tú abren mi lista negra que veo Cabe asco de teléfono, lo cargan todo Dónde han quedado las buenas conversaciones, cara a cara cojones A saber cuántas cosas te ibas a callar si te tuviera delante Seguro quien las podría contar Basura de amigos o amigos basura Mis amigos son mi mayor fortuna De modo que tú eres mi fiel enemigo Ya firmado por declaración escrita y sin rima A veces le rezo a la medalla que me regaló una virgen Que estaba un día sentada en mi cama esperando mi llegada No esperes que te dé detalles cerdo Pues en tu vida has visto una perfección también dibujada Y no la mancharé con el alerdeo Pues solo tuve una buena charla Y maca me decía que le rezara y yo lo hacía Cada noche y cada día su bendita medalla Oh maca Dame las fuerzas para continuar Este rumbo sin final Que no sé dónde acabará Prohibiendo mi lecho Solo quiero escapar y dejar Bien enterrados a todos los que me hacen luchar Una batalla sin final Que no puedo parar Pues vuestros demonios me persiguen Y no me dejan escapar Por favor suéltame ya No me creo que no sepas exteriorizar Todo aquello que te hizo rabiar Me hace detestarte aún más En no poderte replicar Amigos basura o basura de amigos Mis amigos son mi mayor fortuna De modo que tranquilo Yo le pongo un punto y final a tu desastre Que tanto detestaste Al pasar la resaca al día siguiente Tú sigue con tu traya Que eso te labras Perderlos a todos y quedarte solo Y dime si no sabes controlarte Cuando te metes ¿Para qué te pasas tanto? Yo no quiero eso No quiero ser la colega Que te lleve a urgencias Porque tu próxima fiesta Acabará en la sala de espera Oh Suenan las sirenas Suda sangre Llora ¿Yo qué hago? Suena sangre Se agita Tiembla Rebota contra el cielo Suenan las sirenas Se nos va Suena sangre Llora ¿Qué hago? Se nos va Tiembla las sirenas Oh maca Oh Oh maca Dame más fuerzas Para continuar Este rumbo sin final Que no sé Dónde acabará Viviendo en mi lecho Solo quiero escapar Y dejar bien enterrados A todos los que me hacen luchar Una batalla sin final Que no puedo parar Pues vuestros demonios Me persiguen Y no me dejan escapar Oh por favor Suéltame ya En ti sí sé luchar No me hagas batallar Me quiero recordar No me hagas pelear Oh por favor Suéltame ya Oh maca No me hagas batallar Música Música